Hoy, el Metro de Medellín, el Hospital San Vicente Fundación, el Departamento de Medicina Física y el Centro de Rehabilitación para Hultos Ciegos Crack de Bogotá hemos querido conmemorar el Día Mundial del Bastón Blanco y para esto hemos escogido unos transeúntes de aquí del hospital para que nos cuenten su experiencia sobre qué significa usar el bastón blanco. La experiencia fue interesante, es difícil, honestamente pues pienso que las personas no videntes son personas con capacidades y habilidades impresionantes porque se siente temor, se siente un poquito de susto de no saber hacia dónde estás yendo se siente uno una persona vulnerable. Es una experiencia como muy rara, es una sensación muy diferente porque es ponerse en el lugar de los otros y la invitación es a que seamos más conscientes con estas personas que si los vemos en la calle los ayudemos porque de verdad que no saber para dónde uno va, qué es lo que está pasando alrededor no saber qué estás pisando, por dónde estás caminando, qué es lo que te vas a encontrar da mucho miedo como le dice mi compañera y es muy difícil. Cuando veas a una persona ciega o con baja visión ofrécele a tu hombro para guiarlo no le cojas el bastón y utiliza indicaciones como al frente, a la derecha o a la izquierda para poderlo orientar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!